por dinero. Aquí mucha de la mentalidad que tienen los autoempleados es que ellos pueden hacerlo mejor que cualquier otra persona, tienen miedo a delegar, es lo que siempre los va enfrascar en el autoempleo y a fin de cuentas seguimos partiendo de la misma situación o el mismo semblante de los empleados, que es el estar intercambiando el tiempo por el dinero, Sergio. Los autoempleados realmente, a pesar de que buscan ese sueño de emprender, si no lo saben llevar de la mano y si no se preparan para poder hacerlo, siempre termina siendo que el sueño de emprender termina convirtiéndose en una pesadilla. Esto lo digo porque conozco muchos autoempleados, muchos emprendedores que inclusive trabajan mucho más que un propio empleado. Pueden ganar también mucho más, pero en la gran mayoría de las ocasiones, créeme que conozco empleados que generan más ingresos que un autoempleado, una persona que emprende su negocio. Y de esto es muy fácil poder caer a ese ámbito de seguir intercambiando el tiempo por el dinero porque no tenemos esa mentalidad, porque no hay alguien que nos enseñe a crear otra visión. Y también, desgraciadamente, como te comento, desde la infancia, todo lo que es nuestra preparación y toda nuestra programación de lo que nos enseñan del dinero es siempre a ir persiguiendo el dinero. Vario tiempo de mi vida, Sergio, yo estuve trabajando de esa manera en la cual yo pensaba que el dinero era lo más importante para para mí o para mi vida, para mi bienestar. Pero llega un punto en el que intercambias esa esa parte de estar buscando más libertad que estar buscando dinero, porque a fin de cuentas yo me puedo pasar toda la vida tratando de generar dinero, pero siempre que no tenga yo tiempo para disfrutarlo, pues de nada nos va a servir. No nos sirve absolutamente de nada. El hecho de poder pasar año tras año trabajando, persiguiendo el dinero, pero todo esto viene a raíz de lo que nos enseñan, de lo que escuchamos de pequeños, de los patrones que tenemos ya desde pequeños, es lo que nos lleva a toda esta situación de poder vencer ya paradigmas, poder reprogramar nuestra mente también. Y necesitamos siempre de una educación financiera que, desgraciadamente, no nos lo enseña la educación tradicional. Otro de los factores de los autoempleados es que siempre comentan que hay un dicho que dice que al ojo del amo engorda el caballo. Y yo quise preguntarles, yo en lo personal jamás he llegado, por ejemplo, a una tienda Oxxo y me he encontrado ahí al dueño de FEMSA. Jamás he llegado a una de estas tiendas grandes y me he encontrado al dueño operando su negocio. Así es, los dueños como que están haciendo otra cosa, ¿no? Exactamente. Creo que aquí la intención es que cuando te conviertes en un dueño de negocio, empiezas a trabajar más tu mente para crear más situaciones que te lleven en beneficio a nuevos negocios y poder sistematizar apalancándote de las personas. Entonces, ese es uno de los paradigmas muy frecuentes en los autoempleados y es lo que siempre los mantiene en ese cuadrante, en ese cuadrante de no poder dejar de hacer algo porque piensas que tú lo haces mejor que cualquier otra persona. Y yo en los negocios que tengo, Sergio, tengo personas que lo hacen inclusive mejor que yo. El trabajo que yo hacía anteriormente lo delego, enseño a una persona a hacer mi trabajo, a hacer lo que yo tengo que hacer en el negocio y de esa manera empiezo a delegar personas, a delegar tareas, perdón, empiezo a delegar tareas y es lo que me lleva a mí a tener libertad de tiempo porque ya no necesito estar 100% ahí en el negocio. Yo puedo salir por periodos prolongados de tiempo y dejar el negocio y el negocio sigue funcionando y yo sigo generando y facturando. Entonces, ese es uno de los grandes paradigmas que tenemos que vencer al momento de que ya estás dentro de este cuadrante de autoempleado, que ya diste ese gran paso de emprender un negocio y dejar de trabajar para alguien, pero empezar a sistematizar todas tus funciones o todas tus labores que haces dentro del negocio para que éste pueda empezar a caminar. Y de esa manera nos da la opción y la posibilidad de poder empezar a generar fuentes de ingresos adicionales. Posteriormente, haciendo este trabajo de delegar, entonces sí te puedes convertir en un dueño de negocio. Los dueños de negocio son personas con liderazgo, son personas que saben delegar, que confían en las personas, que se apalancan del tiempo y el esfuerzo de terceras personas a cambio de un intercambio económico. Que volvemos a lo mismo, no es malo que seamos empleados, no es malo que seamos autoempleados porque a fin de cuentas un dueño de negocio siempre necesita de un empleado. Pero más bien es la situación, si tú estás conforme del cuadrante en el que te encuentras o no estás conforme y hacia dónde quieres llegar, pues cuando te conviertes en un dueño de negocio la primera mentalidad es el liderazgo. Es la opción de saber delegar, de confiar y de hacer sistemas que empiecen a trabajar para ti. Es ahí donde entonces el dinero empieza a trabajar para ti y no tú estar trabajando por el dinero. Porque cuando yo en el primer negocio que tengo, que pude empezar a delegar y pude tener gente trabajando en el negocio, eso me permitió posterior abrir otro negocio y empezar a crear fuentes de ingresos adicionales. Empiezas a trabajar ese negocio y aquí se convierte, ya cuando te pasas de este lado del cuadrante a dueño de negocio es donde sucede como la magia del poderte desplazar hacia donde tú quieras. Un día puedes trabajar como dueño de negocio, otro día puedes trabajar como autoempleado, otro día estás trabajando como dueño de negocio y te vas moviendo por el cuadrante a tu gusto y a tu beneficio. Porque a fin de cuentas ya tienes un sistema. Entonces, cuando yo abro este nuevo negocio que estamos con lo de la inmobiliaria en bienes raíces, pues a mí me permite esto, abrir un nuevo negocio y estoy como autoempleado en este nuevo negocio. Estamos creando un sistema que nos permita que nos den ingresos residuales para poder soltar ese negocio y empezar a hacer otros proyectos. Pero eso se logra cuando quitas todos esos paradigmas y esa mentalidad de que nadie lo puede hacer mejor que tú. Yo en mis negocios, Sergio, hay alguna ocasión, estaba la persona encargada y me decía que no sabía qué hacer ante una situación específica. Y yo le comentaba que yo prefería despedir a una persona, que yo prefiero despedir personal por haber tomado una mala decisión que por no haber tomado ninguna decisión. Entonces, tienes que aprender a confiar y a delegar estas responsabilidades que si bien tú las haces y piensas que las haces bastante bien, siempre hay personas que pueden hacer lo mejor que tú. Y te apalancas de ellos. Empieza ya un sistema de apalancamiento en el cual ya nada más es cuestión de que tú decidas en qué cuadrante quieres estar. Correcto, Alex. Ahora, pregunta para todas las personas que nos están viendo, que ya tenemos ahí a varias, ya varias personas compartieron esto. ¿Cómo ellos pueden saber en qué cuadrante están y qué son unos pasos o tareas que el día de hoy nuestros Facebook Liveers, correcto? Por cierto, si tienen preguntas, empiezan a anotarlas porque los últimos 10 minutos de esta transmisión vamos a responder todas estas dudas y preguntas. Entonces, ¿cómo los que están viendo esta transmisión pueden identificar en qué cuadrante están, correcto? Y de ahí, ¿cómo pueden irse ellos moviendo? ¿Qué sería un consejo que tú les puedes dar para que ellos se empiecen a aplicar y se empiecen a mover hacia donde ellos quieren estar? Perfecto, Sergio. Bueno, primeramente, los empleados, pues es un solo punto importante y muy claro. Trabajas para alguien más. Si estás trabajando para alguien más, indiscutiblemente estás en el cuadrante de los empleados. Te vuelvo a repetir, estés como presidente de la compañía o estés como personal de la compañía, estás haciendo un intercambio de tiempo por dinero. En el cuadrante de los autoempleados, pues es cuando emprendes un negocio. En muchas ocasiones me tocó con la encuesta que estuve por ahí realizando, que me comentaba una chica que ella era dueña de negocio. Pero ya cuando empecé a platicar con ella, que me explicara las funciones que hacía como dueño de negocio, pues caímos y le hicimos ver que realmente estaba en el cuadrante de autoempleado, porque realmente aquí se identifica por un factor muy importante. Si tú no eres capaz, o más bien si tú dejas tu negocio por un tiempo prolongado, o sea, un tiempo prolongado no es dejarlo por un día o por dos días o tres días. O sea, si tú dejas tu negocio, hablando por ejemplo de los profesionistas como los doctores, los abogados, los contadores, que hacen un intercambio de trabajo, que son independientes, pero están haciendo un intercambio de trabajo. Si tú te vas de vacaciones y junto contigo también se van tus ingresos, pues indudablemente estás en el cuadrante de autoempleado, porque depende tu presencia en el negocio para seguir generando ingresos. Ya un dueño de negocio se puede identificar porque tiene un equipo de personal trabajando, apalancándose con un equipo que le esté apoyando para distintas tareas, y que si tú eres capaz de irte por un tiempo prolongado, que un tiempo prolongado podemos hablar de tres meses, cinco meses, seis meses, que tú te puedas desentender de tu negocio por un año completo, y que finalmente tú sigues facturando, pero además el negocio sigue creciendo, entonces te conviertes en un dueño de negocio, estás en ese cuadrante. Pasos muy sencillos, primeramente es vencer los miedos. En el cuadrante de los empleados, por ejemplo, pues es vencer esa falsa emoción que tienen los empleados de seguridad. Esa es la emoción que identifican los empleados, buscan seguridad. Vencer esos miedos y atreverse a hacer cosas ya de manera independiente. Es un proceso que de hecho, bueno, aprovechando también ahorita la plática, es por ejemplo el proceso que se hace de empleado en el curso que vamos a dar el día 28. Correcto. Es un proceso, pero no es imposible pasar de un cuadrante de este extremo hasta este otro. Y eso lo vamos a ver en el curso de empleado a inversionista en un solo día, inversionista en bienes raíces, que no es imposible, pero sí se lleva un proceso, sí se debe llevar un proceso cuando quieres manejar bien un negocio, porque ahorita, bueno, que pasemos al cuadrante vamos a ver por qué no es imposible. Y es muy, muy, muy sencillo. Es nada más vencer esos miedos para pasar al cuadrante de autoempleado. Ahora, si estás en el cuadrante de autoempleado que estás generando tu propio ingreso, que no dependes de nadie más, pero sí dependes de tu tiempo, el tip o el paso sencillo que podemos trabajar aquí es empezar a delegar, empezar a delegar funciones, empezar a buscar personas que puedan empezar a ayudarte, que tú las puedas capacitar, que tú puedas enseñar lo que tú estás haciendo para que el día de mañana pueda quedarse esa persona responsable en el negocio. Y de esta manera pasamos al cuadrante de dueño de negocio. Y ya por último viene el cuadrante de inversionista. Este yo creo que es donde todo sucede y donde todo cambia, todo el panorama cambia porque ya aquí dejas de perseguir el dinero y más bien el dinero te viene persiguiendo a ti. Siempre que eres un inversionista, indudablemente, el dinero te va a venir siguiendo a ti. ¿Y qué es lo que hacen los inversionistas? Es como dueño de negocios, porque tiene empresas, todo su ingreso o gran parte de su ingreso lo empiezan a invertir en diferentes negocios alternos que quizás no son de ellos, pero dan su dinero para que alguien más lo trabaje y que le produzca una rentabilidad, que le produzca un rendimiento. Yo conozco muchos inversionistas que son empleados, pero que tienen esa visión de querer invertir. Por ejemplo, ahorita lo que está de alguna manera muy latente es la inversión en bienes raíces. Conozco muchos empleados que dicen, pues, va, yo tengo 50 mil pesos, tengo 100 mil pesos disponibles, y en vez de tenerlos ahí abajo del colchón, en vez de tenerlos ahí metidos en el banco que no nos producen absolutamente nada, más que seguridad, vuelvo a lo mismo, lo único que te produce es la seguridad de tener ese dinero ahí, porque cuando inviertes siempre hay un riesgo, pero se debe de asumir ese riesgo, y debes de estudiar de alguna manera el poder minimizar esos riesgos de inversión. Pero al momento ya de pasar tu dinero a una inversión, si invertiste 100 mil pesos, yo conozco constructoras que por 100 mil pesos te dan una rentabilidad, un rendimiento, perdón, te dan un rendimiento de hasta un 20% anual. O sea, tienes 100 mil pesos, se los das a alguien a trabajar, y al siguiente año te regresan 120 mil pesos. Nada malo, nada malo. O sea, eso es hacer inversiones y poner el dinero a trabajar, porque lo único que hicieron fue poner el dinero, y ellos no se preocuparon por hacer absolutamente nada. Hay alguien que está trabajando su dinero en proyectos, en más inversiones, y al término del periodo viene el reembolso que se acordó. Entonces te regresan 120 mil pesos, y conozco personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, ahí deja el otro año. Y entonces esos 100 mil que empezaron a trabajar, el segundo año ya van a empezar a trabajar con 120 mil pesos. Y van haciendo bolitas de nieve, que finalmente es, siempre comento esto, o sea, siempre es tratar de diseñar una vida como si fueras a vivir 100 años. Sabemos que el día de mañana, pues quizá podamos ya no estar aquí, pero si sí estamos, pues ¿qué queremos? ¿Estar siempre con la preocupación de la libertad financiera o teniendo libertad financiera? Que aquí también entra un punto importante, Sergio, en el cual este concepto de libertad financiera muchas veces es muy equívoco, o lo han mal enfocado a la opción de crear riqueza o generar dinero, y eso no es realmente lo que, al menos yo y en mis mentorías, en mis cursos, yo no promulgo mucho con eso, con la cuestión de estar generando riqueza, es más bien estar generando tiempo, estar generando libertad, a estar haciendo las cosas con pasión, y por añadidura siempre el dinero va a venir por atrás. Siempre, siempre viene por añadidura el dinero. Cuando empiezas a preocuparte realmente por tus proyectos y hacer tus proyectos con pasión, el dinero siempre es una remuneración que viene en automático. Así es, eso de hecho, el otro día ahí en el grupo hice yo una encuesta dentro de la comunidad BNB, que era lo que más te movía por hacer, por ejemplo, es lo que vamos a hablar a continuación de Airbnb, y déjame, lo estoy buscando. Decía, ok, ¿cuál es tu parte favorita de Airbnb? Las respuestas eran desarrollo personal, conexiones y amistades, hospedar a otros, y por último, la oportunidad de ganar dinero. Y como clásico, pues todo mundo, la gran mayoría de los votos, entonces nos voy a compartir mi pantalla para que no digan de qué. Ok. Y este, una, dos, tres, ahí está, ahí está, ¿no? Aquí está la oportunidad de ganar dinero. Pero entonces, la gran mayoría de personas, todos se enfocan en el dinero, y yo he aprendido por experiencia propia y gracias a otros mentores, tal y como lo dices, que si tú persigues y correteas el dinero, hasta el dinero va a escapar de ti, ¿no? Tienes que, más bien el dinero es un, en inglés se le dice byproduct, no sé cómo decirlo en español, pero es lo secundario, que si tú ofreces calidad, te enfocas a hacer relaciones, a crear conexiones, amistades, tal y como lo decías tú, automáticamente, el dinero es lo que va a seguir de paso, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante de todo. Bien, entonces, Alex, pues hemos llegado a los 25 minutos oficiales, donde explicábamos esto, antes de cerrar tu, ¿cómo le llamamos? Episodio, como si estuviéramos en las, en las series de finanzas aquí de Imperio BNB, ¿con qué te gustaría cerrar para todos los que están viendo esta transmisión? Ahí tenemos varias personas ya viendo esta transmisión, por cierto, déjanos saber de qué parte del mundo nos estás viendo, escríbelo abajo en los comentarios, si tienes preguntas, anótalas, al final, los últimos 10 minutos de esta clase, vamos a estar aquí, Mr. Alex y su servidor, para responder todo este tipo de preguntas. Entonces, ¿con qué te gustaría cerrar, Alex? Más aparte, también quiero invitarlos a nuestro súper taller, que vamos a tener, es un taller exclusivo, y casi, casi, pues no privado, pero sí, muy exclusivo, donde solamente 10 personas van a ser posibles, que accedan a esta Masterclass, voy a dejar caer los enlaces, primero aquí en la página de Sergio Muar, ahí está, la acabo de dejar caer, ahora vamos con la página de Imperio B, Vientos, ahí está también, y en el, la súper transmisión que estoy haciendo, adentro de, estamos haciendo un video en vivo, en grupo, ahí también dentro de la comunidad, ahí está, para que vayan y chequen el, el evento de empleado a inversionista, en bienes raíces, en un solo día, ¿dónde va a ser? Allá en la ciudad de León, en el lugar de Integra Workspaces, este domingo 28 de abril, ahí va a estar el Master Alex, y su servidor, Alex va a estar dando ahí, por hora y media, creo que lo habíamos dicho, ¿verdad? Correcto, vamos a dar toda una clase, primero tú, y después, así es, así es, entonces, para que, regístrense, ahí hay como, a reservar su lugar, no tiene costo, esta clase, pero solo es para, las 10 primeras personas, que estén, ahí asistiendo, así es, de que bueno, ya, me vuelvo a callar, Alex, ¿con qué te gustaría despedir, para nuestros, super Facebook Live, que están viendo, qué consejo les puedes dar, para que puedan empezar, a cambiar de cuadrante, cómo identificar su cuadrante, cuál sería el mejor consejo, que les podrías dar? Pues realmente, es primero, verificar, qué es lo, qué es con lo que tú estás tranquilo, yo conozco mucha gente, que a pesar de ser empleados, y a pesar de no tener tiempo, porque indudablemente, ahí jamás vas a tener tiempo para ti, jamás vas a tener libertad, pero, son personas que están felices, con su trabajo, son personas que les apasiona su trabajo, y también es muy válido, también es muy, muy válido, a pesar de que no tengan libertad, de que no tengan tiempo, pero si su vida, y su pasión es el trabajo, este, o en este caso su empleo, es bastante válido, pero este, realmente es, si con eso, en lo que te encuentras, o sea, si en el cuadrante, en el que te encuentras, es algo que te tiene a disgusto, hoy hablando, por ejemplo, de que es domingo, a las seis y media de la tarde, que ahorita ya es, estar pensando, en mañana, ir a trabajar, mañana, despertarte a las cinco, en la mañana, seis de la mañana, para prepararte, salir a trabajar, si realmente, ese trabajo, ya es rutinario, y ya es pesado, para ti, pues es momento, de empezar a ver, hacia dónde te quieres dirigir, ¿cómo podemos ayudarte? deja los comentarios, aquí con este Sergio, deja aquí los comentarios, en este Facebook Live, para poderte contactar, y poder llevar a cabo, también mentorías, este, de la mano, con Sergio, que ahorita nos va a platicar, este, de la gran oportunidad, de hacer negocio, con las, este, casas compartidas, ¿verdad Sergio? Así es, totalmente de acuerdo, super Alex, bien, dos recanados, pues bueno, ahí lo tuvieron, esta primera mitad, con mi compadre, compañero, carnal, ya, tengo que dejar de hablar así, porque ya hubo ahí, dos que tres personitas, es que Sergio habla, con palabras antisonantes, pero bueno, este, así es super Alex, el tiempo de cambiar, si tú eres una de esas personas, que llega el domingo, y estás sufriendo, y dices, hoy la verdad, ya se acerca el domingo, qué voy a hacer ahora, este, mañana tengo que ir a chambear, estás harto de ir a tu trabajo, o sea, o simplemente, es un trabajo, el cual a ti no te llena, o tal vez tengas un trabajo, que si te llene, pero quieres tener aún más, ¿no? Yo tengo varios de mis alumnos, que ellos, son dueños de sus propios negocios, pero aún así, siempre están buscando, cómo crear más, recursos financieros, ¿no? Y ahora y en día, Eli, como le he dicho, los días pasan, los años están pasando, no nos hacemos más jóvenes, bueno, yo la verdad, sí, este, nos hacemos más viejos, conforme va pasando el tiempo, pues nuestros hijos van creciendo, se preparan para ir a la universidad, y mientras, atrás de tu cabeza, dices, híjole, pues el trabajo que tengo en este momento, quién sabe si me vayan a despedir mañana, en cinco años, o en diez años, y lo peor del caso, es que este trabajo, yo no se lo puedo heredar a mis hijos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra exactamente, el por qué vamos a empezar a hacer estos talleres, aquí mi compadre Alex, su servidor, él tiene mucha experiencia, acerca de, bienes raíces, agencias inmobiliarias, y bueno, ok, parte de lo que vamos a hablar, y educar a las personas, es de que, muchos creen que, bueno, pues ya me voy a comprar una casa, ¿no? Me voy a comprar una casa, y voy a hacer el gasto, y ahí muere, y pues lo que queremos enseñarles, es que se cambien el chip, a, no, no nada más te vas a comprar una casa, el chiste más bien, es que vas a invertir en una casa, bueno, y ahora inviertes en esta casa, pero, y ahora, ¿qué haces con ella? ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que ahorita, en estos últimos 25 minutos que me quedan, vamos a hablar acerca, y, en nuestro taller vivencial, allá en la ciudad de León, vamos a hablar, más a fondo, de lleno, exactamente, cómo te puedes convertir de empleado, a inversionista, en un día, ok, bueno, Alex, pues, algunas palabras, antes de que te despidas de toda la banda. No, pues nada más que nos dejen aquí sus comentarios, Sergio, este, dudas que sigan teniendo, para que ayudemos a ir a resolverlas, y pues que nos ayuden compartiendo el, el Facebook Live. Correcto, así es, totalmente de acuerdo, estoy como dice, super Alex, si tú estás viendo esta transmisión en vivo, ayúdanos a compartir esta transmisión, de, no, de este lado, de este lado aquí, Merito, tenemos el botón de compartir, presiónalo, compártelo con tus amigos, y si tú lo compartiste, escrízme la palabra compartido, abajo en los comentarios, también, de este lado tenemos los likes, los corazones, empieza a presionarlo, para que le hagas sentir al super Alex, que tan bien te la pasaste con la información, para saber en qué cuadrante te encontrabas, así es de que, bueno, ahora sí, me voy a arrancar yo con este super, les traigo una clase express, correcto, vamos a ver, quiero que funcione esto, tal y con, ok, está, está así, correcto, bien, entonces ahí está, debe de estar perfecto, bien, ok, bueno, pues el día de hoy yo les voy a platicar, nada más y nada menos, acerca de lo que, qué es esto, de lo que le llamo yo, un trabajo, no de segunda mano, pero sí, cómo podemos decir esto, permítanme un poquito aquí, ahí está, ya lo para mí, ahora sí, es un trabajo de medio tiempo, que te puede brindar, mucho, 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 muchas oportunidades, así es de que el día de hoy les voy a hablar exactamente acerca de la, voy a mover esto de aquí porque si no me queda, ahí está, ahora sí, hasta puse mi plumita para que no se viera tan mal, la oportunidad con Airbnb, ok, esa es la oportunidad que ustedes pueden tener con Airbnb, primero y antes que nada, una de las razones por las cuales yo empecé a hacer esto, ok, es de que la verdad tiene muy bajos costos, correcto, es el punto principal del cual quiero compartir, o inclusive fácil y sencillo como costos limitados, hay muchas personas, hace tiempo, un amigo mío, me decía, ¿sabes qué? Es que yo estoy empezando a hacer un negocio, y este negocio que yo quiero hacer es abrir una tortillería, y le digo, ¿y cuánto dinero necesitas tú para abrir esta tortillería? Y me dice, la verdad necesito alrededor de 500 mil pesos, y dije, ay bueno, 500 mil pesos, si ya es un buen trancaso, entonces le digo, mira, déjate para ti, te platico acerca de Airbnb, este amigo de hecho, él tiene tres propiedades, las quería poner, este, rentas a largo plazo, y cuando le enseñé los números con Airbnb, dijo, ¿sabes qué checo? La verdad tienes razón, al carajo, las rentas a largo plazo, mejor lo voy a meter con Airbnb, si es que el primer punto que me gustó a mí, la oportunidad con Airbnb, fue que, bajos costos, o costos limitados, ok, fácil y sencillo, en el punto número dos, correcto, es que yo, la verdad, yo no quería tener, ni ser responsable de, no, empleados, ok, súper importante eso, correcto, fácil y sencillo, ni de empleados, ni, oficinas, yo sé que tú me ves aquí, siempre en, a veces estoy en la oficina, a veces estoy aquí, en la sala de tu casa, etcétera, pero tú, desde cualquier parte del mundo, puedes hacer Airbnb, y no necesitas pagarle empleados, ni tener oficinas, sí, yo sé, y esto lo enseño dentro de mi curso, que vas a conseguir, personal de limpieza, y de mantenimiento, pero no los tienes que contratar, como empleados, como cuando tienes, una, un, ¿cómo le llamamos?, un negocio estable, o un negocio, ya muy formal, correcto, entonces, el punto número dos, nada de empleados, ni oficinas, el punto número tres, sí, es nada más, y nada menos, que aquí no tienes que cambiar, tiempo, por, dinero, ok, eso es lo más, más importante también, de esto, que tú, por lo regular, en cualquier empleo, cualquier trabajo regular, vas, trabajas tus ocho horas, gracias a Dios, que hoy aquí, en México, ya son ocho horas, allá, en mis ayeres, cuando era anivador, yo trabajaba dieciséis horas al día, de lunes a sábado, bueno, no es cierto, era de martes a domingo, trabajaba seis días, toda la semana, mera, mandamos saludos a Juan Víctor Salcedo, ponse que está viendo, que dice quinientos mil pesos, es algo así como veinticinco mil dólares, correcto, así es de que, aquí no tienes que ir a cambiar tu tiempo, para poder recibir dinero, absolutamente no, otra cosa que enseño yo, dentro de mi curso, es cómo automatizar todo, para que tú después, nada más tengas que trabajar, de dos a cuatro horas a la semana, y tu negocio con Airbnb, sigue creciendo, ok, siguiente punto, que a mí me encantó, acerca de la oportunidad, de Airbnb, el cuarto punto, no, cuarto punto, es que aquí, no, hay, ventas, ok, fácil y sencillo, no hay ventas, nada de que tienes que tener un producto, y alguien más, ya sacó ese producto, lo pusieron en Amazon, y se fue todo al diablo, no, hay ventas aquí, tú no tienes que hacer ninguna labor de ventas, cuántas personas no he escuchado, decir de que, es que a mí no me gusta hacer ventas, bueno, pues la oportunidad con Airbnb, es que gracias a Dios, no tienes que hacer, ninguna venta de nada, ok, ese es otro de los puntos, muy importantes, acerca de la oportunidad, con Airbnb, otro punto, que a mí me encanta, correcto, el punto número cinco, espero que estén, tomando notas, todos ustedes, que están viendo esta transmisión, escribe la palabra, notas a viajo, en los comentarios, si tú estás tomando notas, acerca de esto, y acuérdate, que si tienes preguntas, anótalas también, para que al final, respondamos todas estas preguntas, punto número cinco, muy importante, totalmente, móvil, qué quiere decir esto, pues que desde cualquier parte del mundo, mientras yo tenga internet, mientras yo tenga wifi, yo puedo manejar mi negocio, desde la comunidad de mi teléfono, ok, entonces, es algo muy cómodo, que todo mundo, todo el mundo tiene un smartphone, hoy en día, puedes tener un Android, puedes tener un iPhone, mientras tengas tú, un teléfono celular, inteligente, sí, porque todavía hay de esos, así de como teclitas, del año del caldo, bueno, esos teléfonos, ya son como que prehistóricos, pero mientras tú tengas, un teléfono inteligente, puedes realizar este negocio, desde cualquier parte del mundo, ok, y el punto número seis, el último punto, y por qué, de esta oportunidad, tan grande con Airbnb, es que simplemente, simplemente puedes trabajarlo, trabajar, voy a poner medio, tiempo, según yo puse mi tableta, para tener un poquito mejor de control, con las letras, pero ahí está, ok, así es que, la oportunidad de Airbnb, damas y caballeros, bajos costos, o costos limitados, nada de empleados, ni oficinas, nada de cambiar tiempo, por dinero, no tienes que hacer ventas, es totalmente móvil, y si quieres tú, realmente puedes trabajar, nada más, medio tiempo con esto, así es de que, esa es la oportunidad, más importante, el cual yo quiero compartir, con todos ustedes, acerca de lo que es, Airbnb, voy a dejar que, anoten ahí, por si todavía están, eh, tomando notas, esto, tantito, porque todavía tengo, algo más que quiero compartirles, antes de borrarles aquí, la oportunidad de con Airbnb, así es de que, estos seis puntos, es lo más interesante, por lo cual, a mí me apasiona, hablar de Airbnb, correcto, hay muchas personas, que creen que necesitan, mucho dinero, para empezar, por su negocio, como viste, la historia de mi amigo, quería poner una tortillería, por 500 mil pesos, y le dije, brother, tú ya tienes propiedades, puedes iniciar, hacer este negocio, hazlo ahora, y aún si no tienes propiedades, dentro del curso, de Imperio BNB, exactamente, te enseño, cómo encontrar propiedades, que sean redituables, y tú no tienes que ser, dueño de estas propiedades, para iniciar tu negocio, con Airbnb, así de fácil y sencillo, así es de que, bueno, esa es la primer parte, que quería compartir, a todos ustedes, esto es lo que es, la oportunidad, y ahora, vamos a continuar, con otra parte, muy importante, ya varios de ustedes, conocen mi historia, saben que, hace un año, está en una mala situación, correcto, me vi obligado, a regresar a Playa del Carmen, donde para mí, ese era el único lugar, donde podía encontrar trabajos, y inicié un trabajo, que al principio, yo la verdad, detestaba, correcto, y dije, bueno, ok, qué puedo hacer yo, para cambiar esta situación, qué es lo que necesito hacer yo, correcto, y bueno, de ahí, yo decidí, que mi negocio, ideal sería, nada más, y nada menos, que no quería, ni pedir préstamos, ni hipotecas, ni deuda, ni ningún tipo, ok, tampoco quería, quería tener yo empleados, ni oficina, ningún gran costo de inicio, igual, quería que me proporcionara, un constante flujo, de dinero mensual, esto es lo más importante, que yo quería, un flujo de dinero mensual, ya que, eso de que haces, un buen pedazo de dinero, ahorita, y después, vuelve a tronar los dedos, porque después hay que, hay que buscarlo otra vez, como dicen por ahí, hay que acorretear la chuleta, no, yo iba a decir, iba a decir, churretear la coleta, pero no, entonces, ese era el otro, otro punto, no quería, que requiriera cambiar, mi tiempo por dinero, eso de estar trabajando, ocho horas, para poder conseguir, mil, cinco mil, a lo mucho, diez mil pesos, ya no sé la verdad, hoy cuánto gane, alguien, que tenga un trabajo normal, correcto, vaya, ponga sus ocho horas ahí, y pues no, entonces, yo no quería cambiar mi tiempo, por dinero, y por último, quería que fuera completamente móvil, así es de que, como ven, cuando yo estaba en esa mala situación, todo esto era lo que yo quería, y deseaba que mi negocio ideal sería, y les acabo de enseñar, en la oportunidad de Airbnb, cómo todo eso, me lo podía ofrecer, ahora, quiero platicarles algo muy interesante aquí, que, yo empecé a notar algo muy, muy interesante, un patrón que me di cuenta, que las empresas más valiosas del mundo, estaban haciendo algo, algo estaba pasando, escribe la palabra disruptor, abajo, en los comentarios, si tú entiendes, que es una compañía disruptora, correcto, quiero saber cuántas personas, que nos están viendo, saben lo que es una compañía disruptora, ok, entonces, eso es muy, muy importante, para darles unos ejemplos, bueno, pues tenemos a Facebook, correcto, es de más, de hecho, ahorita aquí estamos en Facebook, estamos haciendo nuestro Facebook Live, todas las personas, ustedes consumen ahí, pues todas las publicaciones, que todo el mundo, las fotos de los gatitos, las fotos de las abuelas, y sus nietos, los viajes de los amigos, etcétera, pero que creen, que Facebook, es el mayor productor de contenido, pero, no es dueño del contenido, contenido, somos nosotros, los usuarios, los cuales están creando, siempre este contenido, otra compañía muy interesante, es Amazon, Amazon es una tienda minorista, correcto, que ahorita ya es un monstruo, hace 20 años, me hubiera gustado, entrar a mí a Amazon, empezar a vender, para estar hoy a la altura, de lo que muchas personas son, ahorita también, con Airbnb, está sucediendo eso, imagínate que Airbnb, es como Amazon, hace 15 años, dentro de unos 5, 10, 15, 20 años, va a estar muy competido, entrar a Airbnb, pero hoy todavía puede, si lo mejor de Amazon, chicos y chicas, es que, no es dueño, de ningún inventario, ok, otra compañía, muy importante, que me llama la atención, Uber, ¿cuántos de ustedes, no han tomado Uber? te puedo apostar que, bueno, a menos de que estés en Cancún, ahí sí, lo siento, yo estaba allá en playa, y era un infierno, no poder tomar un Uber, pero qué cómodo es, aquí por ejemplo, en Querétaro, y en otras partes de la República, o de Estados Unidos, que necesitas un taxi, sacas tu aplicación, y vámonos Ricky, el Uber viene por ti, a la puerta de tu casa, ¿no? Muchos amigos me dicen, ay, Sergio, eres un fresa, pero yo la verdad, sí aprovecho esta tecnología, correcto, entonces, Uber, que es una compañía de taxis, más grande del mundo, ¿qué crees? no es dueño de ningún solo auto, son personas que prestan su carro, se bajan la aplicación, y empiezan a sacar dinero, correcto, y por último, Airbnb, el monstruo de la hospitalidad, hoy en día, Airbnb tiene mucho más habitaciones, que Hilton, este, Trump, y todos aquellos hoteleros grandes, correcto, ¿y qué crees que es la mejor parte del mundo, de la mejor parte de todo esto? Que no es dueño de ninguna propiedad, entonces, cuando yo empecé a notar este patrón, dije, bueno, algo está pasando aquí, algo es lo que está trending, esto es lo que está de moda, y dije, bueno, si Airbnb, Uber, Amazon, y Facebook, el están haciendo, ¿por qué no puedo yo tomar un pedacito de ese pastel, correcto? ¿Qué es lo que necesito yo hacer, para poder ser parte de todo este monstruo, o cambio que está sucediendo, que las empresas más valiosas del mundo, están haciendo? Y es exactamente, como yo comencé a hacer esto de Airbnb, correcto, dije, ¿sabes qué? Simplemente voy a modelar, lo que aquellas personas exitosas, ya están haciendo, correcto, empezar a hacer preguntas, por todos lados, hasta que, tanto el trabajo que yo estaba haciendo, de ser el de mantenimiento, y después el administrador, de las propiedades de Airbnb, dije, ¿sabes qué? Voy a poner un curso acerca de esto, porque yo empecé a conseguir, mis propias propiedades, me estaba yendo muy bien, y ya alcancé un nivel de éxito, que digo, ¿sabes qué? El mundo debería de tomar esto en consideración, y empezar a crear, lo que llamo yo, su negocio de hogares compartidos, utilizando plataformas como Airbnb. Yo promociono a Airbnb, más que a otras, es mi favorita, correcto, está VRBO, Booking.com, TripAdvisor, mil y un más, pero yo me he enfocado, estar con Airbnb, y ha sido lo que me funcionó. Entonces, emulé de los grandes, de esas compañías disruptoras, correcto, y empecé a crear yo, mi propio sistema, que es lo que me ha permitido, a mí ahora estar exactamente, como lo decía el maestro Alex, al principio de esta transmisión, en ese cuadrante, ya inclusive de inversionista, donde ya, el mismo dinero, de las propiedades que tengo, de los cursos que vendo, de las sesiones de coaching, que yo les doy a otras personas, ese dinero, yo ya lo empiezo a aplicar, en invertirlo, en otras cosas, donde, tal y como lo decía Alex, correcto, y nos ha enseñado el maestro Kiyosaki, deja que tu dinero, sea el que trabaje por ti, que ese compa, trabaje ahí las 24 horas del día, a los 365 días del año, inclusive en días festivos, correcto, entonces, ahí está, esa es la oportunidad, que tienes tú, para poder empezar, a hacer tu negocio, para poder dejar estar de empleado, y te puedas convertir, en inversionista, entonces, si a ti te gustó, esta transmisión, del día de hoy, quiero que escribas, la palabra encantado, abajo, en los comentarios, si sabes, que a alguien le serviría, este conocimiento, comparte esta transmisión, con ellos, compártelo en tu perfil, correcto, y sobre todo, si quieres recibir, la clase completa, de cómo convertirte, de empleado, a inversor, no te pierdas, este 28 de abril, exactamente, aquí les dijimos, super Alex, que iba a hacer esto, a las 10 de la mañana, arrancamos, correcto, a las 10 de la mañana, arrancamos, va a visitarnos, ahí vamos a estar Alex, va a estar su servillor, este, no sé si esto lo vayamos a hacer, en Facebook Live, o no, la verdad, no lo creo, pero si tienen la oportunidad, vayan a visitarnos por allá, va a estar muy padre, descubran todas las oportunidades, que vamos a tener para ustedes, correcto, y aprovechen, porque esta va a ser, la única vez, que vamos a dar, esta Master Class, gratuita, esta va a ser así de cortesía, porque nos la pidieron por ahí, pero vamos a estar ya, haciendo varias por la república, nos vamos a ir de tour por ahí, que te parece Alex, estaría bien, no? Excelente, de hecho es la intención Sergio, correcto, más gente, nos vamos a ir de tour, correcto, a pasar este conocimiento, aprovechar todo esto, y, tanto que ustedes, empiecen a cambiar de cuadrante, como puedan iniciar también, su Imperio Inmobiliario Digital, su Imperio BNB, bueno, ahora sí, vamos a abrir, los últimos, sí, tengo 15 minutos, para responder dudas y preguntas, pueden dejarlas caer, aquí en la página de Sergio Muar, pueden dejarlas caer, en la página de Imperio BNB, correcto, que ahí también veo, que hay personas que están viendo, y dentro de la comunidad, BNB, también estamos transmitiendo, esta súper transmisión, es decir, cualquier duda, pregunta que tengan, aquí la tenemos, nada más y nada menos, se la podemos responder, si tú no tienes ninguna duda, pregunta, tú,